Hoy queremos hablar también de uno de los momentos clave para cualquier empresa. Es el momento en el que una empresa decide saltar al mercado exterior. Y para ello estamos aquí con Pau Ferrando, de Internacionalización del IBACE. Buenas tardes, Pau. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cuéntame un poquito, este año es el primer año que estáis potenciando más el sector de internacionalización. ¿Qué tal? Aquí, en el Día de la Persona Emprendedora, ¿por qué? Pues mira, este año efectivamente se ha decidido el crear un área específica, que es el área de internacionalización, donde aunamos la presencia de todas las instituciones, que en principio tenemos ese rol de asesoramiento, de ayuda, etc., a las empresas y emprendedores de la comunidad valenciana. Para nosotros la presencia aquí es clave, y así se ha entendido desde la organización, desde el momento en el que la internacionalización, entendemos que ya no es un momento que se pueda posponer a una segunda etapa, como era tradicional, primero a bordo del mercado nacional y luego salgo al internacional, sino que ya desde el arranque hay multitud de empresas que para asegurar la propia viabilidad de su idea o de su proyecto necesitan, necesariamente valga la redundancia, salir al exterior. Es ahí donde nosotros pensamos jugar un rol en ese acompañamiento, en esa ayuda, en esa transmisión de conocimiento, vamos, de cómo hacerlo. Estáis aquí asesorando a empresas, ¿se os habrán acercado unas cuantas que os habéis encontrado? Pues mira, un poco de todo, es decir, desde empresas ya en marcha, que tenían alguna situación o cuestión particular en algún mercado, y eso ha sido la tónica, puesto que el día es el de la persona emprendedora, pues a emprendedores con ideas, con oportunidades de negocio que quieren explotar, y desconocen un poco el cómo hacerlo, es decir, saben que deben de contar con una parte fundamental, que es la internacionalización, pero existe un temor inicial a que pueda ser muy complejo, muy complicado. Bien, nuestra labor ahí es precisamente el desmitificar la internacionalización y que la empresa entienda que existen herramientas, existen apoyos, y que es algo que se puede abordar perfectamente, de la misma forma que cualquier otro ámbito de un proyecto empresarial. Para muchísimas empresas llega un punto en el que la internacionalización es sí o sí, ¿cuándo es ese punto y por qué? Bueno, las causas del sí o sí pueden ser muchas. Es cierto que en los últimos años una de las causas de internacionalización ha sido casi, podríamos decir, que forzosa, es decir, la situación del mercado nacional es compleja, es muy complicada, y eso ha empujado o ha arrastrado a muchos sectores que tradicionalmente, o en los años anteriores no habían tenido esa necesidad de salir al exterior, a hacerlo. Eso es positivo, tiene una parte buena, que es que se han visto un poquito, pues eso, forzados a salir al exterior, pero eso ha deparado también a graves sorpresas, es decir, empresas que ni se planteaban salir al exterior han descubierto otros mercados que les permitan obtener unas rentabilidades muy interesantes, han descubierto otras formas de hacer las cosas, en fin, han descubierto unas cuestiones dentro del ámbito internacional que al estar confinado en un mercado nacional no se observan. Entonces yo creo que ese es el momento del sí o sí. Cuando ya detectas que tu mercado nacional o ya lo has copado o está reduciéndose de tal forma, es una de las señales de alarma que te lleva a pensar que la internacionalización debes de incluirla. No es lo correcto, lo correcto es incluirla desde el principio e independientemente de cómo funcione un mercado nacional. Pero es verdad que en los últimos años ha sido una buena señal de alarma de que las empresas tenían que internacionalizarse sí o sí, como tú dices. Para las empresas que lo deciden hacer y las que saben hacerlo bien, el punto de internacionalización puede ser un crecimiento casi exponencial, pero no todas pueden permitírselo o no todas deberían hacerlo. Efectivamente, es decir, en general nosotros siempre, cuando hablamos con las empresas, se dirigen a nosotros a lo largo del resto del ejercicio, la definición de la internacionalización es que todo el mundo, en principio, debería de poder hacerlo. Luego es verdad que entrando en el caso a caso, pues hay situaciones en las que, bueno, pues la recomendación a corto plazo debe ser que la empresa debe de prepararse previamente a esa salida del exterior. Es decir, cuando uno llega a un mercado, lo primero que debe de plantearse o pensar es si su producto o su servicio en ese mercado aporta algo, porque, digamos, si ese producto ya existe o ya se está prestando desde una empresa nacional, en principio hay que buscar ese valor añadido diferencial. Buscado eso y asumiendo que existe, luego sí que es cierto que se necesitan realizar algunas labores previas, hacer una buena búsqueda de información, tener una buena preparación, tener recursos humanos preparados, el tema de los idiomas, bueno, pues es redundante, como un problema y no es el más grave, tener unos ciertos conocimientos, vamos a llamarle técnicos, respecto de la internacionalización, que no son muchos, pero sí que son algunos que deben de tenerse en cuenta. Para eso estamos nosotros, desde IVACE Internacional, desde las cámaras, desde ICEX, desde las organizaciones empresariales, pues bueno, para ayudar en la medida de las posibilidades en ese viaje. Efectivamente, hoy habéis estado aquí, junto a otras organizaciones, ayudando de alguna forma, asesorando, pero durante el resto del año, internacionalización en el ICEX, ¿qué se hace? Pues mira, tanto en ICEX, como en IVACE, como en las cámaras, como en organizaciones empresariales, asociaciones sectoriales, sí que desarrollamos una labor continua, porque va en nuestro propio día a día, es decir, nuestro día a día consiste en asesorar a empresas, en prestar ayuda de tipo económico, en prestar asesoramiento, en realizar labores a través de nuestras oficinas en el exterior, ese es un poco el día a día de organismos, o bien como nosotros, de IVACE Internacional, o bien similares, como pueda ser, pues lo que te he comentado antes, el ICEX, las cámaras de comercio, etc. Es decir, parte de nuestra actividad, si no decir toda, consiste en ese día a día, en prestar ese apoyo a las empresas y emprendedores de la comunidad valenciana. Bueno, en resumen, Pau, internacionalización sí o sí, pero con know-how, ¿no? Hay que hacerlo de una forma ordenada y guiada, pero sí o sí. Nos vemos.